Una grande y libre y plus ultra con las dos columnas Sopas con garbanzos, como paña igual A mí mi suegro hace esto con garbanzos que te cagas Los callos Hombre más, tiene 80 años Por favor, extranjero, quiero viajarte a Seuta De un trago, como un campeón para que lo anoteas Un país está construido y financiado por marcos o por centros de llamadas Ahí lo tenéis Español Fue el primer cine que hubo aquí en Tetuán Saludos desde Tetuán y bienvenidos a un nuevo vídeo Me encuentro en la que fue la antigua capital del protectorado español de Marruecos Desde 1912 hasta 1956 Como podéis ver, me encuentro en la Medina o Ciudad Antigua Característica por sus pasillos estrechos, recovecos y construcciones muy apelmazadas Nos encontramos en pleno meollo, como podéis observar Rodeados de casas Ahí al fondo se divisa la costa, el mar Y el plan de hoy es conocer un poquito más de cerca el legado español en la ciudad Y también cómo está a día de hoy Así que no se hable más y vamos Vamos a meternos en la Medina Esto de aquí, de donde salgo ahora Es un riad antiguo, una casa antigua del siglo XVIII Una casa de varios pisos con terraza y varias habitaciones de distintos tamaños Pues estas son las calles de la Medina, ya estamos en el centro Hoy es domingo, por lo que a lo mejor está un poco cerrado todo Hay comerciantes que prefieren cerrar el viernes, por lo que me han dicho Porque es el día festivo aquí en el Islam Pero también el domingo se suele cerrar Hay otros comerciantes que prefieren cerrar en domingo Igual podemos ver varios comercios abiertos Mirad como este pan Y aquí tiendecitas, pues lo que os digo Con patatas, con dulces, esas cosas Vamos a meternos por esta calle Para que veáis cómo son estas callejuelas Hay una leyenda en los ladrillos del suelo Que si tiene una sola línea Significa que es una calle cortada Así es como se comunicaban, dejaban pequeños mensajes Los arquitectos de la época Y efectivamente llegamos a una calle cortada Esto son casas privadas ya, que no vamos a entrar ahora Pero mirad qué altas son dos, tres pisos Que apenas dejan pasar el sol Para que esto esté cubierto Y en los días de calor, que son muchos Aquí los veranos son muy tórridos El calor es tórrido, asfixiante, agobiante Por eso las ciudades antiguas se construían de esta forma Para que el calor, el sol, no entrara directamente En ninguna de las casas o de los muros Exceptuando la terraza Y así preservar esa temperatura fresca por aquí Por las calles de la Medina Otra tiendecita aquí de ferretería pequeñita De pequeños comerciantes Que hay muchos como esta y muchas más ¿Habla español usted? Suya Suya Suya, poquito Suya, poquito ¿Está su tienda? Trabaja, aquí Trabaja, sí, aquí Aquí, mucho gusto, Víctor ¿Para qué? Sí, español, español Yo soy español Chatarra Ah, esto es chatarra, ¿no? Es español Ah, chatarra es español, sí, señor Le he preguntado si habla español Porque aquí hay mucha gente Sobre todo las personas mayores Que dominan bastante bien el español, ¿eh? Aunque me he encontrado con jóvenes Que también hablan muy bien Y muchos que saben varias palabras clave para manejarse Mirad, otro truco Como aquí es muy fácil perderse Está este sistema de nuevo, el que os he dicho Una línea era calle cortada Y tres significa que es calle principal Es decir, tú siempre que vayas por una calle Que tiene los tres ladrillitos Vas a acabar saliendo de la Medina Quedaos con eso por si venís por aquí ¿Español? Español, poco Sí, la barba, un poquito Un poquito Sí, un poquito Cuartos, virgen ¿Qué te da? ¿Qué te da? ¿Qué te da? ¿Un euro? ¿Un euro? Vale, vale ¿Qué te da? ¿Eso está? Esto para ti de verdad ¿Eso está bien? Oye, muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Que vaya bien. Adiós. Ya está. Tenía que hacerlo, tenía que arreglarme la barba. Oye, pues un euro no está mal, ¿eh? No está mal de precio. Es que digo que no está mal porque sí que es verdad que hay... A ver, un momento por dónde voy a ir, que es que he visto esto. Mirad qué productos más frescos. ¡Guau! Huevos, queso fresco. Este pan que es típico de aquí, no sé de qué es, pero está muy rico. Salam alecum. ¿Habla español? ¿Un poco? ¿Este pan de qué es? ¿Es trigo? Trigo de farina de... ¿Trigo sarraceno es? Ah, trigo sarraceno, claro, me imaginaba. ¿Veis el color? Trigo sarraceno. Ah, ¿y estos quesos de vaca? De cabra de montaña. ¿De cabra de montaña? De natural. ¿Qué precio tiene un poquito de queso? ¿Qué precio tiene? Un trocito. Y un poquito de pan también, por favor. Este pequeñito, por favor. ¿Esto? ¿Está bastante o la conillo? Medio, medio. Si se puede medio, medio mejor. Porque un poquito de queso y ya está. Pues, ¿entró la...? ¿Se puede poner dentro? Sí, por favor. Venga. ¿Y los huevos también son naturales? ¿De la montaña? Ah, de la montaña. ¡Guau! Buena calidad, ¿no? Sí, claro que sí. Esto es la gente de la comida natural. De la comida natural. Natural, aquí, sí. ¿Está perfecto, así? ¿Y usted estuvo aquí cuando los españoles? Sí. ¿Sí? Ah, mira. ¿Quién es barbero? ¿Nada? ¿O los barberos, tú y tú? Sí, barbero. Me acaba de cortar la barba. Sí, gran barbero, ¿eh? El gran barbero, sí. Un euro, ¿sí? Un euro, muy bien, sí. ¿Los barbes? ¿Los barbes? ¿Los barbes? Sí, sí, me ha dejado fresco. ¿Los barbesuda habrá propina? Sí. Un poquito de propina. ¿Los barbes? ¿No? ¿H48 deкую? ¿Propina? En darilla de marroquí, propina es una palabra española. ¿Y lo utilizáis? ¿Sí? Bueno. ¿Cuánto es el bocatita este? ¿Y esto es yogur, no? ¿Airán? ¿Esto es Airán, no? ¿Es para beber? Sí. Hola, hola, buenas. Sí, nada, comprando un bocatita aquí. ¿De dónde? ¿Qué ciudad eres? De Madrid. ¿Sí? ¿En serio? No jodas. Me suena, sí, no la conozco en detalle. Sí, hablas español perfecto, tío. Madre, tío, te he visto grabando ahí con la cámara, haciendo un documento. Sí, un vídeo para YouTube. ¿Para YouTube? ¿Cómo te llamas? Víctor. Yo me llamo Alí. Alí, mucho gusto. Mira, me está diciendo el paisano que le estás preguntando por un guía. Ah, sí, bueno. Aquí el guía te va a clavar. Yo no te voy a clavar. Yo, como es el paisano mío, te doy una vuelta. Tengo Bazar, es una farmacia de beber, que tienes un mirador el más alto de Tetua, donde puedes grabar un vídeo perfecto. Y luego tú, la voluntad, depende de ti. Yo no te voy a cobrar nada. Es paisano mío. ¿Eh? 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 Es tu peluquero. Sí. Me dice, dice que la vives a subir a España, que aquí no se puede buscar. ¿Cuánto es? Sí, sí, ya. ¿7 dijas? No llega ni al euro. No llega ni al euro, tío. No llega ni al euro, tío. Mira, no, ya está. Y te devuelve el cambio. ¿Esto cómo se llama esto? ¿Cómo ve? El venía. El venía. El venía. El ven. Esto es lo típico, el ven. El ven. El ven. La leche. Tú probabas, que te va a encantar. Agria. Leche agria. Sí. Vale. Pero es como... Te trabo, que te trabo. Sí, venga. Sujeta ahí. Voy a probar el ven, ¿no? El ven. Ah, el ven. Se llama el ven. Se que está agrio, ¿eh? Está agrio. De un trago. De un trago. De un trago. Eso es para curar el estómago, limpiar. ¿Y qué tiene esto? ¿Limón? No. Yo estoy acostumbrado. ¿Esto qué es? ¿Esto es el fermento? Es el fermento. Es el fermento, ¿no? Eso es. De un trago, como un campeón, para que lo notes. Viendo el ven aquí en una tienda típica que se llama Lechería, en Marruecos, en Tetuán. Y preguntarle al protagonista si te ha gustado. Sí, me gusta. A mí me gustan mucho estos tipos de productos. El Irán también me gustan los días. ¿Tienes altavoz? Sí, sí. O cuando quieras, nos ponemos en marcha. Venga, nos ponemos en marcha. ¿Cómo es tu bocata? Shukran. Que vaya bien. Buen día. Chao. Yo me llamo Ali. Vivo en Madrid. Acabo de conocer a mi paisano. Soy mi español, mi tamarro, marroquí. Ah, ¿tú tienes pasaporte español también? Sí, rojo. Por eso hablo contigo. Mi país es ilegal, hablar con extranjeros. ¿En serio? Sí. Entonces, vamos a presentarles lo que es el casco viejo, que es lo que era activamente el barrio judío. ¿Vale? Aquí veréis en muchas fuentes escrituras en hebreo. Lo que os enseño a las fuentes. Que ya no quedan... Antes había 500 judíos. He leído... No, 800. Sí. Y ahora quedan ocho nada más, ¿no? Quedan ocho. Quedan ocho. Tenemos una sinagoga. Sí. Ahora por el problema que está pasando en Israel y en Palestina. Sí. Cuando sale lo que es el rabino de la sinagoga, sale soltado por policías secretas, porque tienen miedo de que le pase cualquier cosa, ya que está en un país muy humano. Bueno, aquí lo que trabajamos en la farmacia que vamos a entrar, es una farmacia de Heber del año 1419. Se trabaja solamente por medicina natural, aceite de argán, aceite de árnica, que solamente lo tenemos en Marruecos, que es exportable a cualquier parte del mundo. Antes de continuar con el vídeo, dejadme que os comente rápidamente a los que viajáis mucho por trabajo o por ocio sobre la eSIM de Seili, que patrocina este vídeo. Seili es una eSIM o SIM electrónica que te permite ahorrar tiempo y dinero en tu viaje. En mi caso, siempre que voy a un país nuevo, tengo que comprarme una tarjeta SIM física o bien en el aeropuerto o bien en una tienda de la calle. Muchas veces las tarifas no están claras y recargarlo puede suponer un engorro. Hay que decir de los estafadores que pretenden venderos tarjetas SIM mucho más caras de lo normal. Para los que busquéis fiabilidad y rapidez a la hora de estar conectados durante el viaje, os recomiendo que le echéis un ojo a Seili. Entra en la web de Seili o en la app, elige los días y el plan de datos que quieras utilizar entre los más de 150 destinos que ofrecen y una vez realizado el pago, ya tienes tu eSIM lista para activar y utilizar en destino antes de salir de viaje. Así, al aterrizar estarás conectado al momento. Entra en el enlace de la descripción, descarga la app e introduce el cupón CAMINANTE para obtener un 15% de descuento en tu primera compra. Y ahora continuemos con el vídeo. Pues nada, vamos para arriba aquí con Alí. Pues es preciosa la farmacia esta. Lo tenéis muy bien montado aquí, eh. Se trabaja con esto. Este es el asique de Argan. Vale. Que puede grabar todo esto. Son muchas especies con las que se trabaja. Guau, es increíble. Y esto es del siglo XV, has dicho? De 1419. Guau. O sea, que aquí antiguamente era un palacio de algún jeque. Todas las tipos de hierbas medicinales, no? Que hay por aquí. Que son de la zona, todas. De Agadir. De Agadir. Trabajamos con el Argan. El Argan solamente nace en la tierra de Agadir. Voy a enseñar un cuadro, que tenemos una foto, delante del árbol donde nace, y vas a ver cabras que suben hasta el pico del árbol para comer el fruto que está más bueno. Sí. Y donde le damos el sol. Este es el de Arnica. Este es el aceite de Arnica. Este es el aceite de Arnica. Que es el que trabajamos. Que si luego tú tienes algún dolor muscular, rumba o cualquier cosa para que haga la prueba y veas con hechos reales lo que te digo por la boca. El aceite de Arnica lo usan todos deportistas de élite. Vale? Para lesiones, ligamentos, tal. Y también tenemos... Ya ves. Si me está viendo alguien, que es que lo me sigo, que es que yo me sigo muy guapo, y tengo muchos seguidores. Aquí en Marruecos, en esta farmacia, yo cuando subo a España, a mi madre, sufre de migrañas, la subo un botecito así que se llama jasmín, que está mezclado con más cosas que otras explican, con una gotita que se pone en la frente, presionándola hasta detrás de las orejas, y vuelves a subir, el problema de que desaparecen, náuseas, mareos, y que no nos engañen más en Europa, en occidente, con temas químicos como, por ejemplo, ibufreno, palacetamol, toda esta mierda, con perdón, nos jode. Remediamos lo que es un remedio, pero nos crea otro que es la úsera. Se sigue utilizando aquí en Marruecos mucha medicina tradicional, dirías? Sí. A día de hoy? Sí, porque aquí la mayoría de la gente no tiene dinero, y ahora hay que aprovechar lo que me están grabando y que tienen seguidores, yo agradezco a España una cosa que nunca la he echado en cuenta. En España debes estar muy, muy orgullosos de ello, porque yo desconocía esto hasta que bajé a mi país y lo vi, porque yo nunca suelo bajar a Marruecos, tengo que organizar en España, y recuerdo que un día tuve un accidente y me hice, me rompí la pierna, me fui al hospital y solamente con saludar al médico me dijo Senderham, solamente con saludar. ¿Qué significa eso? Que aquí si no tienes dinero te sacan a la puerta y te dejan morirte. O sea, que siempre que os hablen en España de privar la salud, que no la cuele, no la cuele, porque la salud pública muy importante para todo el mundo, que hay gente que se muere por no tener para pagar lo que es el medicamento, la operación o la guisación. Aquí estamos, en el centro de Tetuán, ¿no? Sí. Aquí en la gira. Pues, salam alecum. Hola, ¿y esto? Esto es Cayos, amigo. Ah, buenas, ¿qué tal? Aquí un paisano tuyo está preguntando de las cosas. Ah, sí, sí. Sí, sí, quería enseñar esto. Estos son Cayos, no tripas y todo, casquería. Muy bien. Espera, espera, espera. Sí, sí. Estos son los Cayos. Esto es la ternera. Es la cabeza de la vaca, sí. Las patas. Las patas. Es todo vaca, ¿no? Es todo de vaca. Sí, sí, todo de vaca. Todo de vaca. La lengua. Sí, sí, sí. Eso de cordero. Esto de cordero. Y lo utilizáis mucho para cocinar, ¿qué? ¿Guisos, sopas o cómo? Sopas con garbanzos. Ah, con garbanzos. Sí, sí, como España igual. Sí, como en España. A mí mi suegro hace esto con garbanzos que te cagas. Los Cayos. ¡Hombre más! Tiene 80 años. ¡Ostras! Y gracias a España también, aquí en Marruecos han copiado una cosa que es muy buena, que es el fútbol femenino. ¿Ah, sí? Sí, también lo están metiendo. Están metiéndolo. Jajaja. Está llenado por fuerza. Porque si no lo queréis ver, te lo ponen en cualquier teléfono. Jajaja. Como en España un poco, ¿no? Como en España, totalmente mejor. Realmente, ¿cuál es el arma más destructiva que existe y que ha creado la humanidad? Aparte, no te hablo de la bomba atómica, ni nuclear, ni nada. La mayor arma potente y manejable a la humanidad es el medio de comunicación. Internet, televisión... Aquí hay dos rayas y eso significa que es una secundaria, ¿no? Es una secundaria, pero como vamos para el fondo, que es donde tenéis salida, vas a encontrar luego tres rayas. En esta calle nació yo. ¿En serio? ¿Aquí? En esta calle nació alguien. Pues aquí lo tenéis. Allá... Allá la máquina. Como máquina. Máquina. Este es el señor José Cadet. La mejor fruta del barrio. Salama lejos. Ahí con suena más máquina. Gracias, para atrás. ¿Qué te parece? Muy bien, tío. Muy... Te conoces a todo el mundo también aquí, ¿no? Porque mi familia ayuda mucho a la gente. Mi familia es muy respetada. Sí. Toda mi familia está en España y acá se han visto ahí de mi familia. Y os tratan bien en España, dirías. A mí en España me han tratado muy bien. No solamente a mí me han tratado bien. Lo más orgulloso que estoy de España, que me ha acogido como uno más, es de la educación que me han dado. ¿En serio? ¿La educación pública que has recibido? La pública. Porque yo era de los que... Este es un hermanito mío, se llama Natil. Salama lejos. Salama lejos. Una cosa que me ha llamado mucho la atención también de mi país, cuando yo bajé aquí, me creía que los musulmanes ayudaban a todo el mundo, se ayudaban entre sí. Y me di cuenta de que realmente los musulmanes son los que están en España, los españoles. ¿Por qué? Porque en España, si no tienes para comer, en cualquier ciudad de España hay comedor social, que te da desayuno, que te da comida, primer plato, segundo plato, postre, la cena, lo mismo. Y si no tienes para dormir, pues lo mismo también, te da un albergue. En cambio mi país, que es musulman, si no tienes temor. Estos son las galerías preciadas de aquí, de Juan, de Marroc. A lo cutre, a lo tercer mundo, viva el tercer mundo. Guau, mirad que calle se abre. Esto ya no es Medina, ¿no? No, ahora vamos a ver el cine español. Esto es la ciudad, la parte moderna, ¿vale? La parte que hemos enseñado antes es el casco viejo, donde viven los judíos. Esta es la moderna, que parece llamarse una ciudad de primer mundo. Esto es el ensanche que se llama, ¿no? El palacio. Claro, ahí tenemos el palacio real y todo esto, denominado por vosotros también el ensanche, es lo que construyeron los españoles. Aquí está, vas a ver un edificio de fascista. Mira, y ahí lo tenéis. Español. Este fue el primer cine que hubo aquí en Tetuán. Sí, español. Salam aleikum. Podéis observar el estilo arquitectónico, también muy mezclando cosas de la época, de principios del siglo XX con el estilo andalusí. Y aquí al lado, otro ejemplo, más de lo mismo, la biblioteca española, la antigua biblioteca española y hoy en día Instituto Cervantes, para propagar la lengua española aquí en Marruecos. Vais a ver, vais a ver, en Marruecos, en Tetuán, el edificio de los fascistas, de la época de Franco, donde guardaba la guardia mora. La guardia mora, ¿no? Que eran los locales fieles. Ah, mira, sí, sí, señor. Fijaos en la arquitectura, qué bonita. Cómo se diferencia también de la Medina, que es la zona más antigua, y esto ya es puro siglo XX, principios del siglo XX. Inicios del protectorado español. Guau. Y ahí al fondo, una palmera enorme que camufla antenas de 5G. Cada vez se ven más de estos inventos por el mundo, según van poniendo antenas en las ciudades. El edificio es este. El antiguo generalísimo Franco, para que veáis una cosa que nos engaña. Nos han contado siempre la película de que Franco es un facha, un racista, entonces es que es un facha, un racista, dando su confianza a una guardia que la pone de nombre guardia mora. O sea, que a los moros, a los árabes. No confiaba en los españoles, entonces el facha no tiene que tener nada. Yo no pongo mi vida a cargo de alguien que odio. Él decía que era facha, que odiaba a cualquier raza que no fuera la suya, y los moros más. Entonces, ¿qué hacía protegiéndole la vida a la guardia mora? Ahí tenéis la prueba. Ahí tenéis, sí señor. Como dice Ali, los cuarteles generales de la guardia mora. El escudo con el águila del gobierno de Franco, de la época de Franco. Esto es el generalísimo Franco, de la guardia mora. No, ¿sois españoles? Eso ya, sí, sí, eh. Es una cosa que no se entiende, porque estaba criticando. Si Franco era facha, era racista, ya se ha protegiéndole su vida a los moros, la guardia mora. Aquí fuera, esta es la parte general de la guardia mora. No se entiende. Es raro, ¿no? Para vosotros que venís de España, ¿qué os resulta ver esto aquí en pleno Marruecos, en Tetuán? Porque en España ya no se ve. Que no toda la historia está bien contada. No se ha mentido nada. Hay que verlo para darse cuenta de cómo no lo han contado. Se han vendido a la moto, señor. Hay una idea muy equivocada sobre Celta y Melilla. Celta y Melilla, la mayoría de la gente piensa casi a España, la que la conquisto. Mentira. Portugal. Fueron los últimos reyes de Portugal que regalaron a los últimos reyes católicos de España, Celta y Melilla. Fue un regalo. Sí, sí. Y ahora está todo Marruecos a la perspectiva de lo que pasa con Cataluña. Como desde la independencia se acabó el mundo. Tenemos que reclamar Andalucía, Melilla... Está firmado por Ramos Rejano. Podéis ver que se ha caído la mitad del escudo, pero en teoría ahí se verían las flechas de la falange, la inscripción una grande y libre y plus ultra con las dos columnas. Quizá uno de los edificios, por su simbología, más chocantes de este legado español aquí en Tehuán. Ya no se ven estas cosas en España prácticamente. Le digo a todos los seguidores de Amigos que cada vez que bajéis a Marruecos, todo el mundo va a querer que compréis salón. Porque aquí medio de economía no tenemos en mi país. En mi país la gente son supervivientes, viven al día a día. Aquí no tenemos ni ayudas, ni paros, ni seguros. ¿Cómo están los salarios aquí? ¿Las situaciones...? El salario top y el máximo, un privilegiado, 350 euros. ¿350 euros al mes? Al mes. ¿Un privilegiado? Un privilegiado. Un policía, no. Un policía ha sido las 600 euros, más los trapicheos que hay con aquí, todo joder. Aquí te cobran todo. Vale. O sea, aquí... Espero que cuando vean este vídeo no lo vean ningún policía y nadie... No sé. ...de Marruecos, como corta la cabeza. No, coño. Pero esto lo voy a publicar luego en internet. Dime cosas que no quieres que saque, joder. No lo he dicho nada malo. No, no, no. Yo creo que no. Nuestro país me va a decir una cosa que no me arrepiento. Y que la escuche, que la escuche, me da absolutamente igual las consecuencias. Desgraciadamente para mí, que conozco mi país ya bien, no como antes que era un total desconocido. No sabía nada de mi país. Pero ahora te puedo decir que mi país está construido y financiado o por narcos... ...es así, por volante. O por centros de llamadas... ...de Vodafone, de Horan, demás móviles. Todas llamadas que recibís así. O sea, que me consejo para vosotros que no hagáis ninguna contratación por teléfono. Siempre que queráis algo ir directamente a la tienda o a la oficina. Ya ves. Joder, qué arquitectura más bonita. Y se extiende por ahí, a lo lejos, con una plaza incluso. Que es, si no me equivoco, la plaza Primo de Rivera. A ver si luego podemos echarle un ojo. Como veis, aquí el falangismo y el franquismo sigue presente. Y mira aquí, Pasaje Benarroch. Aquí se puede comer luego fritos con un pan, con un batido, con diez verjas. ¿En serio? No. Aquí, pues igual luego me paso por aquí en vez del pescado. Pero mirad, eh. Todavía escrito en español. Conserváis muchas cosas escritas en español, eh. Aquí habéis estado viviendo muchísimos años los españoles. Yo creo que el futuro de Marruecos es español, eh. Los pensionistas, los jubilados... Aquí está todo bala, tío. ¿Del futuro turístico? Sí. Hoy día ni me viajes. Por favor, extranjero. Quiero viajarte a Ceuta, por favor. ¿Quieres viajar a Ceuta? Sí, extranjero. Si te vas aquí, si te vas a él, bienvenida a cualquier lugar. A Tángel. Somos hermanos. Y hablas bien español, tú, ¿no? Sí, sí, hermano. Porque eso yo lo quiero saber de esta nacionalidad. No me han mandado nada. Nada. No me han mandado mi corazón al de fuerte. Sí. Por eso creo que no hace falta mucho tiempo aquí para pasar a España. ¿Cuántos años tienes, Toma? 27. ¿27 ya? Sí. Pues ya ves. Nací en 1997. ¿Nací en 1997? ¿97? ¿97? No, no, no. Pues nada. No, no. ¿Y qué vas a ir? ¿A Ceuta nadando? No, no. No, no. ¿Y qué vas a ir? ¿A Ceuta nadando? No, no. Cuídate, tío. Paso mío. Muchísimas gracias. De nada. Eres muy famoso. De verdad. No, no. No, no. Sí. Sí. Porque mira a la audiencia como... Sí. Sabas de arte duro. Estamos de vuelta ya a La Medina después de este breve pasillo por el ensanche. Y vamos al mercado de comida, ¿no? Me has dicho, Ali. Sí. Este es el mayor mercado de comida en La Medina, aquí. Sí. Es el mayor que hay entre todas. No vale. Y se vende cualquier cosa. Mira, ahí tenéis alcachofas, pimientos, habas, pepinos, cebollas, de todas las verduras. También aquí tenéis los huevos. ¿Cuánto valen los huevos? Un dirjami medio. Un dirjami medio cada huevo. Cada huevo. Unos quince céntimos el huevo. Ostras, qué bueno. Qué puestecito de aceitunas. Salam Alecum. Wow. Aceitunas. Todo tipo de aceitunas. Sí, he visto que hay muchas, ¿no? Oye, eh. Os gustan también las aceitunas, ¿no? Eso en España es muy típico. Tienes aguacate. ¡Hala, qué melones! Mira, los melones estos galia, pero más pequeñitos. ¿También de Marruecos? No de Marruecos. Los melones son de Marruecos. Este es el aguacate. Este es el aguacate que vendrá de México, ¿no? Imagino, por ahí. Ahora estamos lo que es en el mercado. El mayor mercado de Caetuan donde se compra cualquier producto alimentario. Oye, pues lo de las aceitunas me ha sorprendido, eh. Muy gratamente. Tenéis varios alineos ahí, que es como en España. ¡Hala, mira! Y aquí los pollos vivos, directamente. Los pollos vivos. Ya ves, los tenéis. Quieres un cuarto, te matan un pollo y te dan un cuarto. Y las fresas, por ejemplo. Y las fresas que necesitas a la frente. A ver, ¿a cuánto está el kilo de fresas? ¿Cuánto 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 está el kilo de fresas? Un euro. Un euro el kilo de fresas. Bueno, barato comparado con España. Mira la cantidad tiene. Sí, sí, no se ve. Sabana. Ah, esta. Victoria. Victoria. Sabana. Sabana. Marroc. De Marruecos, ¿no? De Maghrib. Sí. Italia, España, Europa y Europa. Te está diciendo que se crea aquí. Sí. Pero que se exporta a cualquier parte del mundo. Sí. Italia, Francia, España. Todo es distinto. Mi país es el más seguro que hay por un extranjero. Aquí la policía, si te sea algún español o algún extranjero va y te viene a por ti y te corta los huevos directamente. No sé, más seguro que el local, un extranjero. O sea que... Claro, porque están muy encima para que no molesten al turista. Eso, exacto. Y lo único quizá por la noche, pero eso en todas las zonas. No, tampoco. En muchas zonas. Tampoco, pero te aconsejo que no, porque en estas zonas, por ejemplo, hay muchos junkies por la noche en estos callejones, ¿sabes? No vale prevenir siempre ni curar. Evidentemente en cualquier país no puedes manejar la mentalidad de cada persona. Cada persona tiene su mentalidad. Sí, sí. Que si está mal de la cabeza... A lo mejor pasas por aquí y te da mala suerte que te encuentras con un... Con un... Con un junkie, sí. Con un junkie... Un cargasto... Y... Pero aquí los junkies que... Con que se drogan con heroína y eso, como en España. Con heroína, pastillas... Cosas duras, ¿no? Hidado, nada. Joder, cosas chungas, ya. Hidado, nada. Hidado, nada. Se trabaja con las pieles. Lo que pasa es que ahora más de la mitad están utilizando. Lo que utilizan ahora mismo estas pieles, se están secando para poder trabajarlas y convertirlas en el fondo. Joder, qué interesante. O sea, que estas son las pieles naturales del animal. La vaca, la oveja... Sí, la... Sí, aquí podéis ver las pieles secándose algunas, otras esperando a ser trabajadas. Las piscinas estas, dices que estaban llenas de tinte. De tinte, claro. Y ahora que está en descanso... En descanso, hay algunas que funcionan, como esta. Ah, amigo, mira, sí, ya lo veo. Esta tiene el tinte. Esta tiene otro color, esta tiene otro color. Sí, ahí lo veis. Y todas estas piscinitas es para teñir... Para teñir. Para teñir y tratar la piel, ¿no?, del animal. Esto es... Salam Alecum. 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 Sí, ya veo que está un poco en desuso, ¿no? ¿Ha bajado a lo mejor el comercio de cuero? Claro, ahí está, hermano. Hárate cuenta que el cuero ya no es lo que era como antiguamente. ¿Esto qué es? Esto es el plato típico. ¿Plato típico? El batido típico de Marruecos. Ya ves, pues igual luego me pido uno después de comer. Anda, mire el gatillo, oye. ¿Pescado judías, tajín? ¿Qué quieres? Pues nada, un pescado típico de aquí, lo que comerías así por aquí. Poquito, porque tampoco tengo mucha hambre. ¿Dos euros? Sí, venga, dos euros. ¿Judías o algo? Sí, judías puede ser también. Dos euros judías, no suelen venderlo así, va a ser por... Vale, sucran, sucran. Sí, muchas gracias, Ali, tío. Tienes tranquilo. Vale, gracias, hombre. ¿Tú no quieres quedarte aquí? Los batidos es que no te engañe nadie, que es un euro. Un euro, vale. ¿El batido, un euro? Un euro, y son los mejores batidos que eres. Fresa, de café, te va a gustar. ¿Cuánto es mejor que eres? ¿Todo dice? Bueno, Ali, pues muchas... ¿Es lintera? Ya está, es lintero. Dos euros. Dos euros, oye. Súntate. Venga, muchas gracias, tío. Gracias a todos, gracias. El crack, muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias por este paseo, ¿vale? Gracias a todos y espero que cuando se haga famoso aquí el colega, que no se olvidéis de mí, que estoy en tercer mundo. Se cobra, ayuda. Gracias, Ali. Chao, cuídate, tío. Gracias. Pues nada, después de este paseo con el gran Ali, un local de aquí, de la Medina de Tetuán, muy instructivo, ¿eh? Muy ilustrativo también. Hemos hablado un montón de cosas. Y me ha traído aquí a un sitio local que le he pedido algo de comer, como siempre no podía faltar en este canal. Mirad, judías típicas que aquí le dicen alubian. Y unos boqueroncitos fritos típicos, típicos que podéis comeros en España. Pues, bueno, como he venido con Ali, me ha dicho que es un precio amigo. Dos euros. Pero nada, que no se hable más y vamos a comer. A vuestra salud. Qué ganas tenía de comer alubias. Riquísimas. No sé qué tipo de salsa es, no sé si tiene algún toque así de curry. No, no, no es curry, no sé. Pero es una... No es igual, igual que en España. Por supuesto no lleva chorizo, ni un taco de jamón, ni morcilla. Las judías, muy buenas. Y esto son los típicos boquerones que podéis encontrar en España. Rebozaos y... Muy ricos. Y el pan de aquí también, muy rico, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¡Salam, salam! ¡Hola! Magreb Atlético, ¿qué tú has? Yo de Madrid, Madrid. Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid, Real Madrid. Real Madrid, Real Madrid, ya vale. Venga. ¿Quién es chom, quién es estadía? O qué, espérito. De un saludo. Salam alekoum. 1. 2. ¿Porqueño? Sí, sí, porte. No, y sí. ¿Cuántos? Sí, sí. 1 euro. aquí en la plaza del palacio con la bandera de marrocos detrás vamos a probar a degustar esto no podía quedar sin postre la comida por vosotros a vuestra salud dentro de lo que cabe es un dulce saludable lleva fruta por lo menos en el año 1906 se firma el tratado de algeciras entre españa y francia en el que se sientan las bases de lo que sería luego el protectorado marroquí y donde se repartían ellos los territorios que iban a controlar no fue hasta 1912 que se firmó el tratado definitivo y entró en vigor muchos historiadores achacan estas ansias o estas ganas de colonialismo bajo la figura del protectorado debido a los desastres de filipinas y de cuba que sufrieron las tropas españolas en 1898 esto dejó una sensación de insatisfacción o de revancha o de revivir gloriosos tiempos pasados en el estamento militar y algunos políticos sobre todo y fue por ello por lo que insistieron y se lanzaron a esta aventura del protectorado marroquí la aventura del protectorado español en marruecos no fue un camino de rosas después de repartirse los territorios españa se quedó con el territorio del norte de marruecos más concretamente el que va desde el arache en la costa atlántica hasta prácticamente melilla incluyendo toda la cordillera del rif muchas de las tribus autóctocnas rifeñas y no sólo rifeñas sino también de alrededores se unieron comandados por abdelkrim que fue como decía antes de que aparecieran los chavales estas tribus estaban comandadas por abdelkrim una figura muy importante que logró unión ante ese enemigo invasor y supuso un problema para las tropas francesas y españolas en 1909 atacó el ferrocarril y luego quizá lo más sonado fue el desastre de anual o las grandes pérdidas que infligió a las tropas españolas y que supuso también un revés de cara al gobierno y al estamento militar por parte de la opinión pública que ya estaba cansada después de los desastres del 98 y ahora con esta aventura del protectorado marroquín he echado un ojo ahora mismo me encuentro en la plaza de muley el mehdi esta plaza que antiguamente se llamaba plaza primo de ribera es la plaza más grande que se abre en este ensanche que hicieron los españoles y donde podéis encontrar la iglesia de tetuán aquí la tenéis la iglesia cristiana de tetuán mirad lo que podéis ver que ya lo hemos visto antes son siguen estando los carteles en español aquí por ejemplo cafés luna en la esquina de la antigua plaza de primo de ribera y luego veréis muchos de peluquero perfumería farmacia es la tónica de aquí hombre no es que esté todo en español pero sí que sorprenden todavía guardan algunas palabras y algunos letreros en las calles después de este trágico suceso la opinión pública española estaba hastiada ya el estamento militar y el gobierno gozaba de poca popularidad en general y hacía falta una inyección de moral aparte del protectorado por supuesto eso fue el desembarco de alucemas en 1925 con el cual se pretendió controlar esta zona más rebelde donde se movía y campaba a sus anchas abdel crim con el desembarco de alucemas las tropas españolas pusieron por fin control a esta zona y de hecho el desembarco de alucemas se considera el primer desembarco moderno al menos en el siglo 20 que luego dio pie a otras tácticas empleadas en la segunda guerra mundial mirad otro edificio del protectorado ahí veis en la placa las antiguas alumnas en recuerdo al colegio la milagrosa en el centenario de su fundación 1923 2023 aquí estudiarían alumnas españolas y hoy en día pues no sé lo que es no logro a entenderlo pero será algo del gobierno o de la policía la presencia española aquí en el protectorado de marruecos en su parte de protectorado se manifestó no sólo arquitectónicamente como vemos por las calles también multitud de empresas de comerciantes de inmigrantes venidos de todas partes se reunieron aquí para establecer relaciones bien comerciales sociales culturales económicas con españa pero sin duda la mayor aventura que hubo de manera económica o industrial aquí en el protectorado de marruecos español fue la compañía española de minas del rif que empezó esta aventura en 1907 y extrajo millones de toneladas de hierro otra cosa que hicieron los españoles el primer centro médico de todo tetuan y que funciona esta día de hoy aquí lo tenéis centro médico josé gutiérrez les cura arquitecto 1919 está en frente de la medina esto ya es lo más cercano que había a la medina de la ampliación del ensanche que hicieron los españoles aquí tenéis las murallas de la época merini las murallas de la medina y hasta se conservan letreros de aquella época algunos de ellos podéis ver la bandera española a la izquierda y la de marruecos a la derecha calle mohamed de jesano pues desde el centro de arte moderno de tetuan la que era antiguamente la estación de tren de tetuan que conectaba ceuta con esta ciudad como podéis ver es idéntica a la de ceuta pongo rumbo a cháuen oa chef cháuen más hacia las montañas así que nos vemos pero eso ya será en otro vídeo chao esta es la primera calidad que si no me equivoco son 100 kilos de planta hace falta para sacar un kilo de lo que veis aquí chocolate los tambores ahora entendéis porque vamos a tomarnos aquí un taín cocina típica marroquí otra de las variantes que tenéis aquí es el kifi esta es la pipa típica y con la mano con la mano sí lo coméis con la mano y